Entonces, bueno, partimos del tema de hoy, que va a ser los desastres y la medición de los efectos de impacto. A lo largo del curso vamos a utilizar estos dos documentos, que es el manual para la evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina, y un documento coordinado por el doctor Omar Darío Cardona, que es la gestión financiera del riesgo de desastres, instrumentos financieros de retención y transferencia particularmente aplicado, fue una propuesta para la comunidad andina, y de aquí tomaremos algunos aspectos teóricos. Entonces, primero, para formular y estimar los requerimientos financieros de la estrategia de recuperación y de reconstrucción, es indispensable contar con información cuantitativa acerca de los efectos e impactos del desastre y estimaciones del costo económico que estos representan. En el ejemplo que utilizamos para comenzar, lo que se hizo en Iztapalapa fue, esencialmente, evaluar cuál era el nivel de daño, cuáles eran las, les mostré el tema de las viviendas en particular, cuántas viviendas, dónde estaban, cuál era la proporción de daño. Por un lado, nos interesaba el nivel de vulnerabilidad residual de esas viviendas, pero también, por otro lado, era nuestro interés el poder estimar un costo económico de ese daño. ¿Por qué era importante el costo económico? Pues, esencialmente, porque si nosotros no tenemos una buena evaluación de lo que está ocurriendo, corremos dos riesgos. El primero, que algunas personas que requieren ayuda no la reciban. Y el segundo, que en este proceso de gestión de los recursos, pues, se nos exceda el monto que estamos pidiendo o en su defecto, que nos quedemos cortos. Por lo tanto, el primer paso es hacer una evaluación. Y las evaluaciones, pues, pueden hacerse de diferentes maneras. Sin embargo, cada vez es más común que las instancias a nivel internacional consideren procesos parecidos a la inteligencia de riesgos de la que hablamos la vez pasada. ¿En qué consiste este proceso? Pues, en primer lugar, en reconocer que el peligro, la exposición y la vulnerabilidad se han conjuntado y que hay daños y pérdidas. Y que estos daños y pérdidas requieren ser registrados, identificados todos ellos, y registrados. Que el registro habitualmente se hace a través de lo que en México conocemos como censos. Que estos censos, pues, no es más que la concentración de datos. Son datos que pueden estar vinculados a la proporción de daño. A las características de las personas, particularmente sus condiciones socioeconómicas. A la ubicación. Entonces, en su conjunto, todos estos datos nos van a ser muy útiles, muy valiosos, para integrar un sistema de información. Que, como vieron ustedes, en Iztapalapa, pues, fue un sistema de información geográfico que integraba, pues, todos estos conocimientos sobre el daño, por un lado, pero también que traía conocimientos sobre las condiciones socioeconómicas de las personas. Y con eso, pues, ya se podían elaborar diagnósticos útiles para la toma de decisiones. Entonces, justamente por eso, es que estos datos integrados pueden ser ya analizados. Una vez que tenemos esa información, podemos analizarlos y crear un conocimiento y decir, bueno, la mayoría de las viviendas dañadas pertenecen a personas con marginación social alta. La mayoría de las viviendas son de uno o dos niveles. Y así sucesivamente podemos empezar a establecer un diagnóstico y un conocimiento claro de lo que ha ocurrido. Y después difundimos esta información entre los actores que van a tomar decisiones y colocamos este conocimiento para que se tomen, pues, las mejores decisiones en situación de emergencia, de recuperación o de reconstrucción, ¿no? Entonces, esto es la pirámide de la inteligencia de Sherbank Kent. Entonces, de hecho, a mí me tocó proponer al inicio de la pandemia a algunas autoridades el uso de sistemas de inteligencia para obtener datos, identificar a los pacientes que pudieran estar infectados por SARS-CoV-2 y a partir de redes, redes con los teléfonos celulares, poder discernir quiénes podrían tener el virus y aislar. La hipótesis original era que el virus se quede en casa y que los demás podamos hacer nuestra vida lo más normal posible, ¿no? Y la primisa en todo el mundo, excepto en algunos países asiáticos, fue al revés, ¿no? Que la gente se quede en casa y que el virus ande en la calle. ¿Y cuál era el requerimiento? Pues, saber quiénes eran las personas y dónde estaba el virus. Y para eso, bueno, ya les mostraré yo algunos instrumentos que se utilizaron y que se propusieron y que incluso ya estaban personas del Politécnico listas para elaborarlo, ¿no? Entonces, una cosa es saber lo que queremos saber y otra es cómo lo vamos a obtener. Tiene que haber instrumentos que pueden ser cédulas, qué indicadores necesitamos para que esta información se vaya a recolectar en la realidad. Esta información, ya dijimos que se procesa y se convierte, estos datos, perdón, se recolectan datos, se procesan, se colocan ordenadamente en cajones, entonces, se depura la información porque a veces puede traer datos, por ejemplo, de repente caían casas a la mitad del Pacífico, ¿no? Decías, bueno, pues no, ahí no ocurrió nada. Entonces, los datos que eran evidentemente malos, había que corregirlos o ir a recolectarlos nuevamente. Se hace un análisis y después se disemina la información y se aprovecha, se explota la información para las decisiones y para resolver los problemas que se pretenden resolver. Uno de los problemas del riesgo es que es un fenómeno complejo. Y yo utilizo esta alegoría del elefante y los ciegos para expresar esta idea de complejidad. Ya lo habíamos visto la vez pasada, es un elefante y seis ciegos, a cada ciego le permiten tocar una parte del elefante, y entonces cada ciego percibe solamente una parte de la realidad. Cuando le piden que explique a cada uno de ellos cómo es el elefante, pues cada quien explica el pedacito que pudo percibir, pero ninguno de ellos es capaz de mirar el elefante completo. Entonces, ¿qué significa mirar el elefante completo cuando hablamos de un desastre? Pues mirar los diferentes sectores, poder mirarlos en su conjunto y poder tomar decisiones a partir de eso. Entonces, ¿quiénes intervienen en el riesgo? Pues vamos a tener personas de las ciencias físicas que nos ayudan a interpretar el peligro, o ciencias químicas o médicas que nos ayuden también a interpretar la vulnerabilidad o las ingenierías que nos ayuden a interpretar la vulnerabilidad física o ciencias médicas si se trata de una pandemia. Aquí uno de los graves errores que ha tenido México fue dejar en manos del sector salud la coordinación del desastre. Eso no ocurrió exactamente igual en el año 2009 con el H1N1 en el cual la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Gursa, aquel tiempo y su equipo que colaborábamos con ella, fuimos tomados muy en cuenta para coordinar no la respuesta médica, sino la construcción de un escenario de desastre y poder actuar alrededor de ese escenario de desastre. ¿Por qué? Porque el médico es una persona que ve un pedazo de la realidad que las instancias de seguridad nacional podían haber ayudado mucho con la inteligencia. ¿Quiénes son los que manejan mejor los temas de inteligencia? Pues la gente de inteligencia para la seguridad nacional, incluso los militares. Algunas instancias militares o civiles, Marina, Serena, tienen muy comprendido el ciclo de la inteligencia y por lo tanto era necesario construir instrumentos de inteligencia más allá de los que habitualmente utilizan los médicos. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que la gran vulnerabilidad de la gente no era solamente sus comorbilidades, sino que la vulnerabilidad tuvo que ver con su tipo de trabajo, con sus ingresos, con la forma en la que se movilizaban. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, ya efectos de carácter sistémico. Les pongo dos casos. La unidad de protección civil de Morelos, casi todo el personal enfermó de SARS-CoV-2. En este momento, la unidad de protección civil de Baja California está literalmente toda enferma de COVID, excepto cuatro personas. Entonces, imagínense, todo el estado de Baja California, si en este momento hubiera una gran tormenta invernal, que parece que viene una, si en este momento ocurriera un terremoto, pues prácticamente toda la unidad de protección civil está fuera de combate. ¿Y qué quiero yo decir con eso? Que esto afecta de manera sistémica. Y que si tú solamente puedes ver una parte de la realidad y no estás preparado o entrenado como la gente de protección civil para ver todo el desastre en términos sistémicos, pues entonces la respuesta va a ser limitada. Si tú piensas que el elefante es una serpiente, pues vas a responder para serpiente. Si piensas que es una lanza o un abanico, pues de esa manera vas a responder. Entonces, parte del propósito inicial de evaluar, hay una cosa que espero que no se dé tiempo de revisar, que se llama el MIRA, que es la evaluación multisectorial rápida, que significa evaluar todos los sectores. Y cuando hablo de los sectores, ahorita lo vamos a ver a detalle, que implica el sector salud, el sector educativo, los sectores productivos, los sectores de infraestructura, evaluarlos todos de manera tal vez un poco independiente y después o en el camino ir cruzando los datos para ver cómo un sector afecta al otro. Por ejemplo, en un principio hubo problemas de agua en ciertos lugares. Entonces, la gente decía, bueno, si me estás pidiendo lavarme las manos y hay problemas en la distribución de agua o siempre ha habido problemas en la distribución del agua, ¿cómo me voy a lavar las manos si desde antes de que comience la pandemia yo ya soy vulnerable porque no tengo agua potable? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con una evaluación multisectorial que nos permita comprender en algunos casos el riesgo antes de que ocurra, pero también que nos permita entender el desastre una vez que se genera. Entonces, nos dice el documento que la descripción global del impacto y la cuantificación y valoración de los daños, las pérdidas y los costos adicionales, aquí voy a subrayar esto, apréndanselo, porque en eso se va a basar el trabajo. ¿Qué vamos a cuantificar? Daños. ¿Qué más vamos a cuantificar? Pérdidas y costos adicionales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar son los daños, las pérdidas, los costos adicionales que ocasionan los desastres. Permite saber cuáles son los recursos indispensables. Es decir, tal vez no logremos recuperar todo, pero tenemos que saber qué es lo indispensable para restablecer la funcionalidad de las actividades económicas, sociales y realizar las inversiones necesarias. Aquí subrayamos también esto. ¿Cuáles son las inversiones necesarias para fortalecer la resistencia de las infraestructuras físicas, económicas y sociales ante la amenaza de nuevos eventos con el propósito de reducir la vulnerabilidad a largo plazo? Eso se llama reconstruir mejor. Entonces, si nos vamos a recuperar después de un desastre y vamos a dejar las cosas igual tal como estaban, pues ya a partir de ahí estamos cometiendo un grave y penoso error, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues tenemos que hacer una descripción global amplia de todo el impacto del desastre. El riesgo del desastre tiene muchas formas de interpretarse, pero en particular el riesgo, la expresión más sencilla que podemos tener de riesgo es que es un futuro, que es un futuro negativo, es decir, es algo que no ha ocurrido, pero es negativo y esto no es algo nuevo en las actividades del ser humano. Todos los seres humanos de una o de otra manera buscamos conocer el futuro, el futuro positivo para aprovechar las oportunidades, pero también el futuro negativo para de algún modo evitar esas circunstancias, ¿no? Y esto lo hacemos a partir de diferentes ingredientes que hacen creíble el evento. Es decir, si nosotros pensáramos que hay que analizar el riesgo de tsunami en la Ciudad de México, pues nos volveríamos el hazme reír porque es evidente que la Ciudad de México pues no tiene un problema de peligro, por lo tanto no sería creíble el riesgo de tsunami en la Ciudad de México. De hecho, recuerdo un secretario hace tiempo uno que era médico hizo una declaración después de que vinieron los tsunamis grandes de Indonesia, de Japón y de Chile. Esta persona fue entrevistada y se le ocurrió decir que pues él estaba tranquilo porque el riesgo de tsunami en la Ciudad de México pues realmente era muy pequeño, ¿no? En vez de decir el riesgo de tsunami es inexistente, ¿no? Porque quién le iba a creer que el riesgo existía. Pero bueno, ¿qué es el riesgo? Es una construcción intelectual. Es algo que elaboramos todos los días, todos nosotros con nuestra mente y como profesionales lo hacemos de una manera más racional, más sistemática y más ordenada a través de diferentes métodos. Asomarnos al futuro se ha hecho desde siempre. Antes usábamos la bola de cristal, el chango de catemaco, pero buscábamos métodos para asomarnos al futuro, ya no usamos esos mismos métodos y ahora utilizamos modelos. Por lo tanto, ¿qué es el riesgo? El riesgo pues en realidad es algo malo que podría ocurrir en el futuro. es un futuro de muchos futuros posibles. No es el futuro, sino es uno de muchos futuros posibles. Es negativo y hay evidencias que nos hacen suponer que en verdad podría ocurrir. Es decir, no es verdadero porque no ha ocurrido, pero sí es creíble, por lo tanto, es verosímil. Para comprender el riesgo, actualmente usamos modelos. Ahora, imagínense el riesgo de llegar tarde al trabajo y construimos nuestro modelito y ponemos los principales factores que nos podrían hacer llegar tarde, como despertarte tarde, que no funcione tu auto, que haya mucho tráfico, que te asalten, que tengas un accidente, etcétera. Entonces, lo primero que haces es colocas todos los factores y después les pones un factor de qué tan grave es eso, es decir, un peso, una ponderación y una vez que haces esto le puedes poner un número y puedes sumar el riesgo de llegar tarde, ¿no? Si no te despiertas temprano, pues eso es grave, simplemente no te bañas y llegas. Si no funciona tu auto, pides un taxi, si hay tráfico, buscas otra ruta, pero si te asaltan o tienes un accidente, pues la probabilidad de que logres llegar temprano, pues es muy pequeña y por lo tanto el riesgo de llegar tarde tiene diferentes factores, los puedes medir en términos de su probabilidad y de su gravedad y al último con este modelito, pues tomar decisiones para llegar lo más temprano posible bajo cualquier escenario. El modelo más reconocido actualmente sobre el riesgo de desastre es este que está aquí. ¿Qué es el riesgo de desastre? Son daños, pérdidas y costos adicionales que ocurren de manera simultánea en una parte importante de una comunidad o de un país o de un estado, ¿no? Entonces, son daños, pérdidas, costos adicionales que ocurren de manera simultánea. Como resultado de un peligro entendido como una capacidad destructiva, esta capacidad destructiva la conocemos por su intensidad, es decir, qué tan fuerte se manifiesta la capacidad destructiva y también la podemos conocer por el área de afectación. Pensemos en una inundación, pues este es el área del peligro. Todo lo que está dentro del área de afectación del peligro se denomina bienes expuestos. Los bienes expuestos pueden ser tangibles, cosas que se rompen, su avería, no se deterioran, tienen una expresión física, los puedes tocar, pueden ser seres vivos que se pueden morir o pueden resultar heridos o enfermos en nuestro caso. Por lo tanto, todo lo que está dentro del área de afectación se denomina sistema expuesto y ese sistema expuesto tiene un valor. El valor puede ser económico, estratégico o afectivo. En el caso de esta materia nos vamos a orientar a analizar el valor en términos económicos. ¿Por qué? Pues porque nuestro problema o el propósito de esta materia es saber cuánto cuesta el chistecito, cuánto nos va a costar el desastre, a quién se lo vamos a tener que pedir ese dinero, cómo vamos a conseguir ese dinero. De eso se trata esta materia. Por lo tanto, vamos a expresar los bienes expuestos en términos de su valor económico. Y, bueno, el riesgo además nos muestra que todos estos bienes que están expuestos ante el peligro, además de estar expuestos y tener un valor, tienen un conjunto de características que los hacen vulnerables, susceptibles al daño, pueden sufrir un daño fácilmente. Entonces, el tercer componente o el tercer factor del riesgo es la vulnerabilidad y hay algunos otros que yo denomino amplificadores porque todo esto se está moviendo permanentemente y el peligro puede crecer, la vulnerabilidad puede crecer o los bienes expuestos pueden crecer por diferentes procesos de carácter social. Entonces, el riesgo son daños y pérdidas del futuro y costos adicionales que ocurren de manera simultánea en un porcentaje importante de una comunidad, el riesgo de desastre me refiero y que son el resultado de un peligro que es una capacidad destructiva que afecta un conjunto de bienes que están dentro del área de afectación del peligro y que esos bienes además tenían diferentes grados de vulnerabilidad y que por lo tanto el propósito de la evaluación es comprender los daños, las pérdidas y los costos adicionales del desastre. ¿Qué son los daños? Los daños pueden ser los muertos, los heridos o enfermos en este caso, las cosas se pueden romper, se pueden descomponer, es decir, se pueden averiar o se pueden deteriorar. Entonces, el valor de reponer ventanas, de reparar motores o de restaurar pinturas, el costo económico de eso es lo que nosotros denominamos el daño, el daño en términos económicos. Por otro lado, las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. Pueden ser el resultado de un daño, por ejemplo, un hotel, se daña el hotel por un huracán y entonces las reservaciones se cancelan y el hotel comienza a tener pérdidas económicas, resultado de todos los turistas que dejan de acudir al hotel. Entonces, las pérdidas son beneficios que se dejaron de recibir, beneficios que ya no se recibieron. Otro ejemplo puede ser todos los huérfanos del SARS-CoV-2. El daño fue que murió su papá. Ese daño provoca pérdidas porque esos niños a lo mejor no van a recibir el mismo cariño, amor, protección, apoyo económico de esos papás que murieron. Entonces, eso es una pérdida también. Son beneficios que se dejan de recibir. Aquí el punto es que para hacer todo un sistema de gestión financiera, pues requerimos convertir todo eso en términos económicos. ¿Cuánto vale? ¿Quieres ayudar a esos niños? Bueno, pues entonces, ¿cuánto vale una beca, por ejemplo, de estudios? ¿Cuánto vale un psicólogo? ¿Cuánto? Es decir, no le vas a reponer el daño que tuvo, pero, pues sí puedes estimar el costo de reducirle las pérdidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque hay daños irreparables, ¿no? Pero sí puedes reducir sus pérdidas. Puede ser también la causa de la presencia del fenómeno, ¿no? Imaginen ustedes que esto es Los Cabos, 2014, el huracán Odín, Odil, perdón, este, todos estos turistas estaban en Los Cabos y no fueron evacuados a tiempo. Cuando vino el huracán se quedaron sin electricidad, sin agua potable, sin aire acondicionado porque no había electricidad y sin forma de sacarlos. Entonces, esta gente, este, ¿qué creen que piensa de Los Cabos, ¿no? En vez de pensar que fue un lugar bonito y tienen bonitos recuerdos y les gustaría regresar a Los Cabos, muchos de ellos en su vida van a regresar, ¿no? Y van a hablar mal de lo que ocurrió en México, ¿no? Por lo tanto, aquí se dañó la imagen destino, que es decir, la marca, la marca destino, lo que la gente cree de ese lugar. Se perdió ese gusto o esa idea de ir a disfrutar de unas vacaciones a Los Cabos, ¿no? O a México incluso. Otro caso que ocurrió ahí fue que mucha gente necesitaba alimento, agua potable, medicinas, papel de baño, toallas femeninas, todo lo que los seres humanos necesitamos y fueron a los centros comerciales y al llegar al centro comercial se encontraron que estaba cerrado. ¿Por qué? Porque simplemente no estaban funcionando en ese momento los medios de pago. No había tarjetas de crédito, los cajeros automáticos no funcionaban y por lo tanto no había forma de vender. Lo que la gente hizo después de un rato de estar formados, rompieron la puerta, se metieron y tomaron lo que necesitaban en un principio. Pero después, cuando ya tomaste lo que necesitabas y en tu mente se rompió la idea de que no debes tomar lo que no te pertenece, pues la gente empezó a agarrar parejo y empezaron a robarse cosas que en realidad ya no necesitaban. Entonces, se habla, algunos autores hablan de saqueadores prosociales, es decir, un saqueador prosocial es aquel que va y busca cosas que hacen falta en medio del desastre para compartirlas con su familia o en una comunidad y el saqueador antisocial como este que vemos aquí que no está robando o no está tomando cosas para sobrevivir, sino que está robando para beneficiarse en un acto total de deshonestidad. El punto es que en cualquiera de los dos casos tomar lo que no te pertenece se llama robar y romper las reglas implica la pérdida de la gobernabilidad, de la tranquilidad y de la paz. Por lo tanto, aquí se está perdiendo la gobernabilidad, independientemente de que sea necesario o no y se pueda discutir si un saqueador prosocial es correcto. Lo correcto en medio de un desastre es que el Estado les dé el apoyo y no tengan que estar robando. Entonces, aquí el asunto es cómo comienzan pérdidas de muchos tipos. ¿Se puede cuantificar en términos económicos el saqueo? Pues tal vez sí, pero hasta el día de hoy pues no hay una metodología para calcular la pérdida de viaje indestino o la pérdida de gobernabilidad. Entonces, el riesgo es un futuro y ya no usamos la bola de cristal ni el chango de catemaco sino usamos modelos, modelos que representan la realidad y a partir de esos modelos podemos calcular el riesgo y el riesgo lo podemos calcular en términos económicos. Veamos un poco sobre el tema de los peligros. El peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza, la actividad humana o una combinación de ambos en los peligros socionaturales. Algo interesante que podemos ver en el documento que están ustedes revisando es que los desastres ocurridos en el mundo según el tipo de evento en el periodo de 1970 al 2011 que es lo que viene en este libro que vamos a ver a leer pues nos muestra que los hidrológicos son los más frecuentes y erupciones volcánicas y sismos también y movimientos de masa es decir inestabilidad de laderas pueden estar también entre los menos frecuentes y vemos que las plagas y las epidemias los desastres denominados aquí biológicos pues también de algún modo eran repetidos entonces entender cuál es el peligro cuál es el fenómeno y los peligros que están involucrados detrás de un desastre es importante y pues podemos pensar que las temperaturas extremas las inquillas los huracanes y las inundaciones pues va a ser lo más común lo más frecuente que vamos a enfrentar va a ser eso el peligro se conoce por su intensidad es decir qué tan fuerte se manifestó por el área donde se manifestó y por la frecuencia cuando vas a hacer una evaluación es importante identificar el área de influencia si es una inundación pues es un poco más fácil pero cuando se trata de un sismo pues tienes que tener mapas de intensidades pues para poder saber más o menos en dónde pudieron haber ocurrido los principales daños otro aspecto importante de un peligro o de una capacidad destructiva es la frecuencia cada cuánto tiempo ocurre un evento similar vimos que en México los grandes sismos pues andan rondando entre los 30 y 50 años que se repite un terremoto importante la intensidad de los peligros tiene medidas físicas químicas o biológicas por ejemplo una inundación tú puedes medir la capacidad destructiva por la altura mientras más alta más destructiva por la velocidad de flujo mientras más rápido se mueve es más destructiva o por el tiempo mientras más tiempo permanece el agua pues más destrucción va provocando a lo largo de los días o más pérdidas empiezan a ocurrir a lo largo de los días también bueno les voy a platicar la historia de un pavo que vivía en un laboratorio científico este pavo en el laboratorio científico se relacionaba con muchos científicos y ahí había aprendido matemáticas y particularmente le interesaban las probabilidades entonces entonces este pavo le gustaban mucho las probabilidades y un día cerraron el laboratorio científico y el pavo fue enviado a una granja y ahí empezó a tener experiencias nuevas como comer alimento fresco vivir al aire libre sentir el sol el viento y como a él le gustaban mucho las matemáticas comenzó a tomar datos datos específicamente de su experiencia vital y entre los datos que él empezó a capturar pues fue su felicidad a cada cosa a cada experiencia le asignó puntos la comida fue muy sabrosa el día de hoy le doy 10 puntos a la comida el clima todo estuvo bien conviví con otros animales de la granja entonces le asignaba puntajes y poco a poco fue midiendo su felicidad después de un tiempo decidió usar la probabilidad y con modelos probabilísticos sofisticados llegó a la conclusión de que iba a ser 97.3% feliz el resto de su vida lo que el pavo no sabía es que ese cálculo lo hizo justo un día antes de la navidad y ese día el granjero elegía la cena y ese año la cena en esencia fue pavo horneado es decir se comieron al pobre pavo con todo y sus matemáticas que significa que la felicidad del pavo pasó de 97.3% feliz a 0% feliz en un solo día que nos explica esto que habitualmente para poder ver el futuro usamos el pasado usamos datos del pasado para proyectar el futuro y los datos del pasado a veces pueden tener un problema que nuestra ventana sea muy pequeñita entonces si nuestra ventana de observación es muy pequeñita entonces lo que va a suceder es que nuestra capacidad de prever el futuro también va a ser pequeña si este pavo hubiera vivido varios años en esa granja tal vez se hubiera dado cuenta que un día en particular ese amable granjero se convertía en una amenaza simplemente no tuvo esa oportunidad entonces que nos enseña la historia del pavo en primer lugar pues nos enseña que para comprender el futuro usamos los datos del pasado usamos los datos de registros registros de instrumentos registros históricos o registros que hayan quedado marcados en los árboles en los depósitos de sedimentos de suelo en las rocas o buscamos las huellas en el hielo del del ártico de los polos y que a veces nuestra ventana de observación no es suficiente para poder prever el futuro y el doctor Sigmund Baumann nos dice que solo podemos preocuparnos de aquellas consecuencias que alcanzamos a predecir entonces si nuestra ventana de observación nuestro conocimiento científico no es suficientemente grande pues difícilmente vamos a poder mirar con claridad el futuro ahorita no sabemos cómo se va a comportar el virus si va a mutar antes de que logremos generar una cierta inmunidad masiva si va a dejar de producir nuevas mutaciones que sean graves para nuestra salud si dejaremos de enfermarnos si lograremos encontrar una cepa este a la cual seamos totalmente resistentes y que no nos pueda dar varias veces porque aquí te vacunas y te puede dar te enfermas y te puede dar otra vez entonces el tiempo que dura nuestra inmunidad frente a ciertos cepas pues a veces es pequeña entonces qué va a ocurrir pues hay cierta incertidumbre y como dice el doctor Sigmund Bauman en su libro Miedo Líquido nos dice que sólo podemos preocuparnos de aquello que podemos predecir el cambio climático es un problema importante porque la hipótesis de los peligros es que si conozco el pasado puedo predecir el futuro por lo tanto mientras más grande sea la ventana de observación pues más fácil y mejor voy a predecir el futuro pero qué pasa si la atmósfera del pasado ya no es la atmósfera del futuro la atmósfera del pasado no tenía tantos gases de efecto invernadero por lo tanto no podemos esperar que la atmósfera del pasado represente el futuro que la atmósfera del pasado pueda ayudarnos a comprender con claridad el futuro y aquí tenemos un dilema y un problema muy grave porque como el sistema atmosférico del pasado no es igual al sistema atmosférico del presente pues la hipótesis de que el pasado me puede ayudar para mirar el futuro pues comienza a perder cierta validez los grandes sismos y tsunamis ocurridos no siempre estaban ocultos a la vista de la gente algo que ha llamado mucho la atención es que los antiguos japoneses colocaron a lo largo de la costa japonesa en algunos sitios una especie de rocas estas piedras como mojoneras traían inscripciones letreros que en algunos casos decían a las generaciones futuras se les informa que no deben vivir por debajo de este nivel porque entonces la felicidad de los descendientes no estará garantizada y letreros similares a lo largo de la costa ¿qué significaba eso? pues que ellos ya habían vivido esta clase de eventos estos tsunamis y que dejaron letreros que con el tiempo se olvidaron porque estos eventos no eran tan frecuentes y lo que finalmente ocurrió es que volvió a ocurrir el evento y los japoneses tenían muchísimas muchísimos bienes en las costas todos sabemos que los japoneses pues son un pueblo pesquero que come mucho del mar y que por otro lado pues su cultura es una cultura marítima también en ese sentido y si yo hubiera querido adelantarme y decirles vendrá un gran tsunami y los barcos quedarán arriba de las casas pues muy poca gente me hubiera creído porque no había registros instrumentales y evidencias de que esto hubiera ocurrido excepto las estelas de los antiguos japoneses que habían dejado marcas hoy en día excavan hay expertos que excavan el suelo y sacan capas del suelo y buscan capas de arena que pudiera estar asociada a los antiguos tsunamis para poder hacer paleo tsunaminología y tratar de buscar huellas en los depósitos sedimentarios en los depósitos de arena buscar huellas de antiguos tsunamis algo que nos dice el doctor Nassim Taleb en su libro El Cisne Negro es que él considera que para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias es decir en el valor de los bienes expuestos en lo grave que sería perder esos bienes expuestos más que en la probabilidad ¿por qué? porque a veces no tenemos datos suficientes para construir modelos probabilísticos los eventos altamente improbables los eventos que casi nunca ocurren son los eventos particularmente la mayoría de los eventos desastrosos entonces si no podemos identificar la probabilidad del evento sí podemos entender qué es lo más importante para nosotros entonces la idea central de lo que no sabemos de nuestra incertidumbre de cómo gestionamos la incertidumbre es si no puedes saber con claridad protege lo que sí sabes y yo lo que sé es que hay cosas que tienen más valor valor estratégico valor económico y por supuesto valor afectivo lo que más amamos ¿no? entonces se dice en el documento que se ha constatado que el impacto sectorial de un desastre difiere según el tipo de amenaza que el origino es decir ahorita vamos a ver cuáles son los sectores pero están los sectores sociales como la vivienda la educación y la salud y están los sectores de infraestructura entonces un huracán va a afectar más un tipo de sector como la agricultura tal vez afecte más que la ganadería o un una inundación pues va a afectar más al sector transporte infraestructura de transporte o a la infraestructura por supuesto hidráulica ¿no? entonces de acuerdo al sapo es la pedrada de acuerdo al tipo de peligro o de amenaza va a ser el tipo de daño que vamos a encontrar y su distribución en los diferentes sectores ¿no? entonces dice que se ha constatado que el impacto sectorial de un desastre difiere según el tipo de amenaza que lo originó su intensidad y las características de la subregión afectada ¿no? es decir qué intensidad tuvo este peligro y qué características particularmente de vulnerabilidad había en la zona afectada ¿no? y esto se revela al contrastar las distribuciones relativas de daños y pérdidas entre los sectores sociales productivos y de infraestructura ¿no? entonces ¿qué se daña en un sismo? pues habitualmente son estructuras de vivienda estructuras de oficina puentes y carreteras tal vez en menos medida ¿no? en cambio en una en un huracán en una gran tormenta lo que más se te va a dañar pues van a ser los los caminos ¿no? y bueno en el documento que ustedes están revisando y del cual me tienen que hacer un reporte de su lectura y que vamos a a revisar al finalizar en la certificación pues habla de que los desastres pueden dividirse por el fenómeno que me dio entonces hablan de sismos tsunamis erupciones volcánicas deslizamientos de tierra de derrumbes flujos o aludes aluviones huaicos que no son más que flujos también en Sudamérica les llaman así por supuesto está todo lo que tiene que ver con inundaciones sequías heladas tormentas granizadas tornados ustedes entiendo ya llevaron una materia sobre peligros espero que les hayan explicado bien estos temas pero bueno el tipo de peligro va a conformar un tipo también de daño por ejemplo en el caso de un sismo el tipo de efectos sobre las personas habitualmente van a ser lesiones traumatismos ¿no? por los daños por golpes en cambio en un este en un grupo este voy a ver que me dejaron esta idea del grupo ahorita lo vemos este en cambio en un en un huracán o en una inundación pues vamos a ver otro tipo de enfermedades ¿no? tal vez enfermedades gastrointestinales o enfermedades de la piel asociadas a este tipo de de hongos ¿no? entonces sí cada tipo de peligro nos va a dar una situación distinta de daño también ahora en cuanto a los bienes expuestos la metodología de la comisión económica para américa latina nos dice que tenemos que dividirlos en sectores ¿qué es un bien expuesto? un bien expuesto ya dijimos es todo aquello que está dentro del área de afectación y que tiene un valor para nosotros los bienes expuestos pueden ser tangibles es decir todo aquello que tiene una expresión física es decir las cosas y los seres vivos ¿no? esas las puedes tocar y también lo intangible los bienes expuestos tangibles provocan daños los bienes expuestos intangibles provocan pérdidas platiquemos un poquito de cómo ha venido cambiando la producción en el mundo antes así eran las fábricas ¿qué había en la fábrica? había un almacén un área de producción un área donde hacían las cajas y embalaban un área de ventas un área de distribución un área de contabilidad y todo esto estaba ahí ¿no? concentrado en un solo lugar ¿cuál era el problema? ah bueno estaba el área de vigilancia intendencia y jurídico todos estaban contratados por la misma empresa el problema es que bueno subía un daño se perdía prácticamente toda la producción ¿qué ha cambiado? bueno primero surgió una cosa que se llamaba la ventaja competitiva la mayoría de las empresas empezaron a analizar qué era lo que producía valor en su empresa es decir qué produce riqueza y se dieron cuenta que tener almacenes grandes era perder dinero tener un almacén grande lleno de materia prima en realidad es perder dinero porque ese dinero no se está moviendo y no está produciendo ¿no? y que si ese dinero lo metías al banco ibas a ganar más que tener ahí guardado el dinero el área de cajas nos dijeron pues en vez de tener un área donde fabrique mis propias cajas mejor compro las cajas ¿no? el área de ventas pues contrato un sistema de ventas en línea o contrato una empresa para las ventas el área jurídica pues mejor contrato un despacho externo de intendencia una empresa externa de vigilancia una empresa de seguridad la distribución a lo mejor me quedo yo con algunos vehículos también puedo pedirle a DHL o contratar alguien que me haga la distribución y la logística y así sucesivamente entonces las empresas que eran muy grandes comenzaron a volverse más esbeltas se quedaron con lo que más valor producía en sus empresas subcontrataron servicios de fuera incluyendo personal a través de lo que denominan el outsourcing donde la gente trabaja en un lugar pero depende de una empresa especializada únicamente en jurídico en intendencia en vigilancia y en otras en contabilidad incluso ya entonces la producción a nivel mundial cambió en ese sentido y lo que antes era un punto se volvió una red entonces aquí tienes tú la empresa y esta empresa aquí están las funciones que producen valor y todo lo demás lo subcontrataron perdón todo lo demás lo subcontrataron por fuera entonces ¿qué fue lo que ocurrió? que la producción que antes estaba concentrando un punto se volvió una red y entonces ahora una parte se produce aquí otra parte acá otra parte acá y todo está conectado y por otro lado hay nodos los nodos son las fábricas y hay canales por donde fluyen varias cosas hay un flujo permanente de materiales o de materias primas de productos terminados hay servicios y hay medios de pago e información los materiales y los productos tienen expresión física los puedes tocar los servicios algunos los puedes tocar y algunos otros simplemente son intangibles los medios de pago son prácticamente intangibles son pagos electrónicos y la información que va y viene también es electrónica por lo tanto la cadena de suministro tiene componentes tangibles y componentes intangibles platicamos nosotros del caso este de Odil en Baja California la gente se formó y que fue lo que falló aquí en la cadena del suministro los medios de pago no había forma de pagar y esto puede ocurrir cuando no se asegura un flujo permanente de productos medios de pago en situación de desastre como no había forma de usar la tarjeta de crédito ni de sacar dinero en los cajeros y la gente estaba formada y necesitaba cosas después de un tiempo se desesperó rompió las puertas se metió y vino el proceso de saqueo ¿por qué ocurrió? pues porque una parte de esta cadena de suministro dejó de funcionar particularmente los medios de pago y bueno este otro aspecto importante de la cadena de suministro es que tienes que tener almacenes pequeños ¿por qué? porque ya dijimos que tener un almacén grande es perder dinero y entonces para hacer eso utilizaron una técnica que se llama justo a tiempo tú pides algo pides piezas que vienen de todo el mundo y te tienen que llegar más o menos al mismo tiempo para que tú puedas construir o fabricar entonces en vez de tener almacenes lo que tienes es una red por donde fluye la información tú les pides lo que necesitas al momento que lo pides lo empiezan a fabricar y te va llegando todo justo a tiempo y este trabajo justo a tiempo se puede ver afectado cuando ocurre un desastre si el medio de pago no funciona si la información no llega en una situación de desastre la cadena de suministro se vuelve mucho más frágil mucho más vulnerable entonces esta idea de la ventaja competitiva de centrarte únicamente en tu ventaja no solo depende de que la cadena del suministro sea eficiente es decir que te llegue todo al mismo tiempo en el momento que lo necesitas justo a tiempo sino también depende de que la cadena de suministro sea resistente a los impactos de los desastres resistente y resiliente que aguante el fregadazo y que se mantenga y que mantenga su operación entonces este es un ejemplo muy claro de cómo el daño en un bien intangible o la pérdida de un bien intangible puede derivar incluso en daños se perdieron los medios de pago y comenzaron los daños otra forma de hablar de los bienes expuestos es el valor y el beneficio imagínense que sale su equipo de fútbol a jugar de esta manera pues no nos gustaría porque si bien difícilmente les van a meter un gol pero ellos no van a meter goles entonces tú no puedes jugar con riesgo cero el que no arriesga no gana y detrás del riesgo siempre hay un beneficio apréndanse eso la gente asume riesgos porque recibe beneficios el beneficio en este caso es ganar el campeonato esa gente que vive en esa casa está ahí porque recibe beneficios recibe acceso a mercados laborales y de consumo acceso a la infraestructura como electricidad agua potable en cuanto a los mercados laborales me refiero a que pueden trabajar vender su mano de obra y también pueden comprar y vender cosas y pueden recibir acceso al equipamiento urbano hospitales escuelas públicas y privadas tienen acceso ¿no? entonces ¿por qué viven ahí? ¿por qué exponen sus bienes al peligro? pues porque reciben un beneficio entonces cuando vamos a hacer una reconstrucción si queremos reubicar a la gente y la vamos a colocar a 50 kilómetros de los mercados laborales de consumo de la infraestructura y del equipamiento que suelen usar entonces la gente no nos lo va a aceptar porque entonces vamos a incrementar sus pérdidas va a salir más caro el caldo que las albóndigas y justo por eso es que mucha gente elige pues no reubicarse dice no yo aquí me quedo yo aquí me quedo porque si me mandas lejos ya no voy a poder llegar a mi trabajo o mis hijos a la escuela entonces hay que entender que detrás del riesgo hay un beneficio y que cuando vamos a tomar decisiones esas decisiones tienen que estar de algún modo bien justificadas entonces el tema del riesgo es un juego de ganar y perder asumo un riesgo porque pienso ganar más de lo que puedo perder y aquí uno de los problemas de la equidad en el riesgo es que a veces unos ganan y otros son los que se quedan con la pérdida y con el daño y con el impacto y ahí es cuando el riesgo es injusto además los bienes ya dijimos que son tangibles e intangibles los tangibles es decir los que tienen una expresión material que podemos tocar y que pueden sufrir daños se denominan también de la dimensión territorial o social los bienes de la dimensión territorial están pegados al territorio viviendas equipamiento infraestructura plantas están pegadas al suelo no los puedo mover de ahí ¿qué puedo hacer con ellos? pues simplemente puedo evitar que estén junto a los peligros ¿cómo hago esto? pues a través del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano también puedo hacer que los bienes expuestos sean más resistentes que sean menos vulnerables a través de reglamentos de construcción de normas de diseño de selección de especies resistentes hay otro conjunto de bienes que se denominan bienes de la dimensión social y estos no están pegados al territorio como personas animales mercancía vehículos homenaje de casa ¿cómo se gestionan los riesgos de estos bienes? pues a través de sistemas de alerta temprana y de organización para que la gente reciba la información y pueda alejarse del peligro o alejar sus bienes del peligro antes de que cause daño ese peligro los bienes tienen un valor en este caso les quiero explicar un ejemplo que ocurrió en el Senapred la gente este que expuso en este seminario de animales protección animal y gestión de riesgos vinieron algunos y dijeron bueno el problema está resuelto si se muere la vaca te pago la vaca era un seguro catastrófico para daños agropecuarios entonces eso estaba bien ¿no? y algunos aplaudieron pero otros como que no les gustó la idea hubo otro ejemplo de una organización dijo bueno es que los animales a veces son útiles son medios de vida y animales de trabajo de labor y dijeron bueno nosotros hemos trabajado y si te muere la mula te presto un tractor y entonces bueno hubo quienes aplaudieron y dijeron está resuelto el problema de los animales finalmente hubo otro grupo de protectores animales y aquí utilizo algo que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si el cuidado de la casa común primero el Papa Francisco se llama Francisco en honor no sé si ustedes sepan pero pues los papas se cambian de nombre cuando se vuelven papas y Francisco se llama así en honor a San Francisco de Asís y San Francisco de Asís tenía una cosmovisión que decía que todos somos hermanos de creación Dios Dios creó el universo y creó el cielo la tierra las plantas los animales y nos creó a nosotros y entonces según la idea de San Francisco de Asís pues entonces todos somos hermanos el hermano perro la hermana vaca y platico esto porque a veces tenemos que entender la creencia o la forma en la que la gente ve el mundo lo que ya sabemos es que los animalitos son seres sintientes sienten sufren de manera muy similar a la del ser humano a lo mejor no piensan igual pero si sienten sufren de manera muy similar al ser humano pero aquí lo importante es ¿qué es el animal? si el animal es dinero se resuelve con dinero si el animal es una pieza estratégica pues se resuelve con una pieza estratégica pero si el animal es un hermano a un hermano no se le vende a un hermano no se le usa a un hermano se le ama ¿y por qué les platico esta historia? porque el valor de los bienes expuestos se expresa al menos de tres maneras y es la forma en la que yo lo he visto en términos económicos en términos estratégicos y en términos afectivos de repente hay quienes se sorprenden cuando viene un proceso de reconstrucción y la gente dice usted no pega un tabique hasta que la iglesia no esté en pie y volteas y le preguntas a la comunidad y todos dicen sí primero la iglesia oiga pero este pero ustedes no tienen casa la escuela está parada primero la iglesia primero la iglesia y usted no pone un tabique hasta que la iglesia no esté en pie y eso hay que entenderlo porque en medio de todo esto las creencias tienen un peso muy importante ¿por qué? porque hay un beneficio que es la protección divina que es el amor de tu Dios que esa gente valora más aún que la comodidad de su casa entonces es muy importante entender que al momento de planear la respuesta también tenemos que entender si se trata de un bien estratégico como la carretera principal del pueblo pues por ahí tenemos que empezar porque todo lo demás no va a avanzar y la economía se va a detener y otros sectores van a ser afectados de manera simultánea si la carretera no está lista o el agua potable o la electricidad ¿no? entonces las cosas pueden medirse en términos de su uso en términos de su valor económico estratégico o afectivo y por lo tanto cuando evaluamos nosotros tenemos que tener presente eso tenemos que tener presente que tal vez la gente requiere primero su recuperación emocional que su recuperación física y les pongo este caso sucedió en Chile según platica la doctora Pilar Sordo a la doctora Pilar Sordo le encargaron hacerse responsable de la reconstrucción emocional de las familias afectadas por el sismo y tsunami de Chile y Pilar Sordo empezó a recorrer campamentos y a recorrer zonas que se estaban recuperando y en una de esas visitas se le acercó una mujer ya grande y le dijo doña Pilar quiero hablar con usted porque usted si me va a entender la gente piensa que estoy loca pero usted si me va a entender porque está usted igual de loca que yo y entonces la señora le dijo fíjese que un año antes de que ocurriera este terrible terremoto yo perdí a mi único hijo murió mi único hijo y unos días antes de que muriera le tomé una foto y esa foto había permanecido todo este tiempo en mi buró porque pues era el recuerdo del ser que yo más he amado en la vida y entonces le dijo doña Pilar fíjese usted que yo ya estoy grande y que mi mente pues de repente ya no se acuerda de las cosas y fíjese usted es el valor de los bienes porque le dijo yo no me quiero morir sin recordar el rostro de mi hijo si medimos el valor económico de esa foto pues tal vez cuesta cinco pesos pigmentos papel cuánto puede valer una foto pero para esa mujer esa foto representaba el ser amado tal vez el sentido de vida y tal vez hasta el motivo para seguir viviendo entonces ¿por qué les platico esto? porque cuando nosotros comencemos a hacer un análisis económico de cuánto valen las cosas y cuando les toque porque les va a tocar tarde o temprano encabezar procesos de reconstrucción porque yo sé que de esta escuela si no no estaría yo aquí va a salir el próximo coordinador nacional o coordinadora nacional de protección civil un día de estos ustedes tienen que estar sensibles a este tipo de cosas es decir a veces tendremos que invertir dinero en cosas que parecen tontas como reconstruir primero la iglesia o recuperar cosas que tienen un valor muy importante en la identidad de una persona o en la identidad de una comunidad para que su recuperación sea más rápida y más plena y además eso recordando el logo o el eslogan de nuestra escuela nada humano es ajeno no podemos suponer que todo va a ser en términos económicos de optimización económica y que bueno como vamos a estar buscando o invirtiendo en encontrar una mendiga fotografía les platico el final de la historia de Pilar porque se pusieron de acuerdo empezaron a buscar en medio de los escombros y la historia feliz es que encontraron la foto se pusieron de acuerdo con algunas personas que quisieron colaborar que entendieron la importancia de lo que se estaba jugando ahí y la historia la historia la historia es bonita porque terminan que encontraron la foto ¿no? entonces ¿qué quiero yo decir con esto? que no podemos actuar inhumanamente pensando en sentido económico siendo que nuestra universidad nos pide todo lo contrario nuestro eslogan es nada humano me es ajeno yo esa frase la escuché antes de escucharla en la escuela la encontré en un hospital psiquiátrico era bien interesante no entré como paciente sino que entré por otros motivos y me llamó mucho la atención de que había pacientes donde de repente lo que nosotros llamamos humano la parte intelectual o la parte inteligente estaba como disminuida y que ellos decían es que es igual de humano esta persona que piensa distinto o que tiene algunas características menos favorecidas en este momento ¿no? entonces lo que quiero dar a entender con esto es que si nos vamos a adentrar en el análisis económico este del daño y la pérdida y si algún día vamos a hacer o encabezar procesos de reconstrucción no podemos de ninguna manera suponer que es lineal en términos de su valor económico o estratégico sino que en ocasiones para que esto sea efectivo tendremos que estar muy sensibles al valor a los vínculos al valor afectivo que puedan tener las cosas sobre todo cuando son muy importantes en la identidad de una persona o la identidad la forma en la que se representa una comunidad si tú tuvieras que dejar tu casa como en Ruanda que hubo un genocidio no me voy a detener mucho en esos detalles la gente tuvo que salir huyendo y tomaron lo que pudieron si tuvieras que salir ¿cuáles serían las cinco cosas que tomarías para huir de tu casa? un niño a lo mejor su Xbox pero cada quien pensaría en qué me llevo un adulto tal vez sus medicinas qué te llevas qué es lo más valioso en ese momento en términos económicos estratégicos o incluso afectivos y bueno el valor de los bienes depende de las necesidades ideas expectativas de cada persona la priorización cómo priorizo este valor va a ser dependiente de cada persona pero también va a depender de cada circunstancia y de cada desastre entonces lo que quiero dar a entender solamente con esto es que antes de adentrarnos a calcular pesos y centavos o a ver cómo se hace este método no nos podemos ir de manera lineal nada más sobre esos factores y menos en esta escuela el tercer componente del riesgo es la vulnerabilidad la vulnerabilidad es la susceptibilidad al daño la facilidad con la que los bienes expuestos pueden sufrir daños y bueno yo espero que ya hayan leído ustedes at risk o vulnerabilidad al respecto Blake y los otros autores del libro vulnerabilidad o at risk como fue su título en inglés nos dice que sostienen que a partir de la revisión y el análisis de desastres ocurridos en contextos económicos y sociales muy diferentes que si bien estos se originan por un fenómeno natural ya lo dijimos hay un peligro hay un fenómeno con peligros la magnitud del impacto está sujeta a la fragilidad previa de las condiciones físicas sociales y económicas de la comunidad o de las personas y estas condiciones subrayo aquí características condiciones esta palabra es muy importante se denominan en su conjunto la vulnerabilidad ante los desastres entonces puede haber vulnerabilidad física vulnerabilidad social vulnerabilidad económica lo acabamos de ver recientemente hubo personas que por su tipo de medios de vida no podían hacer trabajo perdón este trabajo en en home office y había personas que por su condición económica pues tampoco podían hacer cuarentena si se vive al día tienes que salir entonces estas vulnerabilidades o este conjunto de condiciones o características este es lo que denominamos la vulnerabilidad por lo tanto son muchas las vulnerabilidades que vamos a tener que considerar también al momento de la de los procesos de recuperación y reconstrucción la vulnerabilidad se puede dividir en dos grandes grupos la vulnerabilidad de las cosas entendida como la vulnerabilidad física a esa casa le faltó resistencia contra el viento del huracán Hayan en Filipinas y la vulnerabilidad de las personas el niño más pequeño pues tiene menos conocimiento es menos fuerte le costaría más trabajo huir a esta niña chiquita que está acá atrás que a este joven de acá pero es probable que si se enfrentaran al SARS-CoV-2 ella por la flexibilidad y su sistema inmune tan fortalecido se libraría mejor que él entonces la vulnerabilidad está diferenciada también por el tipo de evento pero la vulnerabilidad social puede ser intrínseca a la persona como las comorbilidades frente al SARS-CoV-2 o características de las relaciones sociales desiguales entre hombres y mujeres entre adultos entre etnias entre colores entre preferencias sexuales entonces es muy importante comprender que la vulnerabilidad social tiene que ver con las relaciones humanas y particularmente las relaciones de poder entonces aquí en el documento que ustedes van a leer tienen recuadros y este me pareció muy importante donde hay algunos datos de Virginia García mexicana ella por supuesto donde dice que la vulnerabilidad es un concepto ampliamente estudiado en el ámbito de los desastres sí y no por ejemplo el Atlas Nacional de Riesgos lo que más adolece es de datos de vulnerabilidad pero bueno en un principio hay más datos de peligro que de vulnerabilidad en un principio se la identificó con la exposición geográfica de los asentamientos humanos a amenazas y esto bueno ha cambiado ya hemos visto que la exposición es otra cosa es el conjunto de bienes y su valor a partir de 1970 se introduce como parte de la vulnerabilidad a los desastres elementos económicos políticos y se identifica a la fragilidad institucional económica como una de las causas del aumento de los desastres aquí por ejemplo la mala estrategia de un gobierno bastante inepto este es una fragilidad institucional y hoy podemos ver más de 600 mil muertos en una estrategia errónea por todos lados ante la pandemia y lo digo con causa clara yo participé en la elaboración de la estrategia contra la influencia aviar por el del año 2004 y me queda claro que se brincaron muchísimos protocolos pero bueno es otro asunto la fragilidad institucional tiene que ver con tu gobierno que te avisa o no te avisa si toma las decisiones inteligentes o las toma solamente por cuestiones políticas o son locuras del emperador o es un conjunto de científicos y una comisión bien plantada interinstitucional interdisciplinaria que va tomando decisiones o es un solo loco el que está tomando malas decisiones entonces esto es un tema bien interesante y es parte de la fragilidad institucional la fragilidad económica la acabamos de ver también como los más pobres siempre llevan en la peor parte por sus medios de vida por el tipo de trabajo entonces bueno actualmente hay ya un consenso respecto de que la vulnerabilidad es una condición previa y que los fenómenos naturales en general no son el elemento activo que determina los desastres sino que operan como detonadores es decir el desastre ya está socialmente construido previamente y lo único que falta es que venga la lluvia y como a huitsi huitsi arañas se los llevó entonces ya existen condiciones críticas previas de inseguridad de fragilidad preexistentes al desastre entonces esto bueno de García de García Costa por consiguiente más que fenómenos físicos los desastres son fenómenos sociales y eso pues refuerza esta idea repetida mil veces de que los desastres no son naturales no son castigo de Dios los que tenemos algún tipo de fe sabemos que Dios no quiere que pasen estas cosas sino que la necedad a veces del ser humano de no respetar a todos los demás de ser justos equitativos de que todo el mundo gane y gane bien o sea todo este tipo de cosas que tienen que ver con el capitalismo salvaje a veces en su conjunto pues pueden representar condiciones de riesgo y que no es la naturaleza no se trata de un Dios sino que las relaciones sociales son las que construyen los principales factores y que bueno lo único que ocurre con muchos de los fenómenos bueno particularmente los naturales porque los socionaturales también los construye el ser humano aquí los fenómenos físicos también los provoca el ser humano los químicos y los socionaturales son resultado de la actividad humana entonces tarde o temprano este ocurre el desastre porque son fenómenos socialmente construidos la vulnerabilidad a desastres se construye entonces por características y circunstancias de una comunidad entonces se construyen la vulnerabilidad a desastres los peligros socionaturales y la exposición los tres se construyen por las características y circunstancias de una comunidad o de un sistema social político económico o bien por lo que los vuelve susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza de origen natural entonces nosotros vemos vulnerabilidad institucional por todos lados no solamente en el gobierno federal en todos lados y para todos los fenómenos justamente lo que estamos haciendo al estudiar nosotros y intervenir de manera profesional con un título pero también con un conocimiento profundo y con un valor ético e intachable podemos intervenir en este tipo de circunstancias y ser profesionales y vivir dignamente de nuestro trabajo pero también al mismo tiempo ser efectivos entonces lo que no podemos es soslayar la idea de que la vulnerabilidad institucional la vulnerabilidad económica la vulnerabilidad física las relaciones inequitivas de poder derivadas del género o las barreras que le ponemos a las personas con discapacidades como sociedad que no construimos espacios donde entren y salgan con facilidad o la violencia que se ejerce contra personas con preferencias sexuales distintas o la discriminación hacia grupos étnicos y pueblos originarios todo eso si bien es incorrecto nuestro trabajo no es resolverlo todo sino identificar cuáles de esas relaciones inequitativas están produciendo más vulnerabilidad de exposición o amenazas socionaturales por supuesto como sociedad queremos que todo eso no ocurra y se resuelva en nuestro caso tenemos que tener mucho cuidado también si quieren ser ustedes luchadores sociales está bien pero cuando sean profesionales de la gestión del riesgo tenemos que ver cómo todas esas inequidades todas esas condiciones sociales están produciendo o peligro o vulnerabilidad o exposición y a partir de eso entonces sí actuar en lo que a nosotros nos toca el pedacito que nos toca de manera más efectiva entonces bueno hemos visto que la pobreza es un factor muy importante porque pues las personas más pobres tienen menos acceso a una vivienda digna y segura menos acceso a medios de vida seguros y estables tienen menos acceso a la educación a la salud y entonces bueno te preguntas oye ¿por qué los pobres están muriendo? porque ya estaban desnutridos muchos de ellos las defensas estaban debilitadas cuando vino el virus y porque tampoco están acostumbrados a ir al médico y bueno mil cosas que pueden ocurrir la ignorancia derivada de un menor nivel de educativo entonces todo esto se vuelve sistémico y se vuelve estructural las personas con discapacidades ya dijimos tienen barreras barreras hacia el trabajo no reciben los mensajes de alerta no tienen la misma movilidad sin embargo hay que tener algo muy presente nuevamente regreso a nuestro eslogan como universidad y yo lo he tomado desde antes ya lo traía y ahora con más interés nada humano me es ajeno y esas personas piensan distinto se mueven distinto escuchan distinto miran distinto pero tienen exactamente la misma dignidad y derecho a sobrevivir y a no sufrir daños y pérdidas en una situación desastrosa que no lo hemos logrado y que no se ha visibilizado lo suficiente bueno pues porque estamos jodidos como sociedad pero que es un deber que tenemos que corregir tarde o temprano y que a lo mejor a mí no me toque ver y ustedes tal vez sus tataranietos sean aquellos que ya hayan recibido condiciones para las personas con discapacidades más dignas más justas pues es parte de una lucha que tenemos que hacer todos los adultos mayores pues tienen menos movilidad a veces son personas también con discapacidades tienen enfermedades su resiliencia está limitada su edad no les permite aquí vemos por ejemplo esta señora pues qué resiliencia va a poder tener en comparación con esta jovencita entonces echar pa'lante volver a rehacerse pues ya no es algo que sea tan fácil para ellos y por supuesto muchos de ellos sufren de condiciones de desempleo de abandono y podríamos poner una lista muy larga el caso de las mujeres la moda con zapatos de tacón las nenas se ven mejor pero corren más lento entonces hay factores culturales este es solamente un ejemplo que me pareció más simple pero hay otros aspectos las relaciones los roles de género hacen que habitualmente las mujeres cuidan a los más pequeños a los enfermos y a los ancianos y su movilidad siempre va a estar determinada por la movilidad de la persona a la que cuidan es decir esta señora no se fue hasta que no sacó a su hija y sufrieron el daño y lo que hayas gustado pero ese rol podría ser un rol más equitativo con un buen sistema de alerta con un buen sistema de protocolos y de ayuda que no deje esta carga únicamente en las mujeres y que tampoco abandone a las personas más vulnerables entonces todo esto es parte de lo que tenemos que construir la vulnerabilidad a desastre se construye entonces por las características y circunstancias de una comunidad o un sistema o bien por lo que los vuelve susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza de origen natural antrópico o socionatura y bueno una forma de explicar esto es el cuento de los tres cochinitos el fenómeno es el lobo el peligro es el viento de lobo feroz los bienes de la dimensión territorial son las casas y los bienes de la dimensión social pues son los cochinitos y al último al final la evaluación del daño en este escenario de riesgo es dos viviendas destruidas y tres cochinitos espantados ¿por qué se rompieron esas casas? pues porque eran más vulnerables al viento de lobo feroz entonces es una forma más o menos de explicarlo de manera sencilla acá podemos ver la vulnerabilidad física que tiene que ver con la resistencia con tener barreras o con estar adaptado y la otra tiene que ver con la exposición tú puedes disminuir tu exposición al agua a una inundación si te mueves para arriba entonces ¿qué hicieron con todos los bienes? los movieron para arriba y entonces están menos expuestos en este caso con los palafitos o la otra te puedes retirar del sitio de inundación y también estás aquí reduciendo tu vulnerabilidad perdón tu exposición y acá en estos casos estás reduciendo tu vulnerabilidad física entonces bueno este es nuestro modelo veamos un poco el tema de los amplificadores son procesos activos que pueden incrementar la vulnerabilidad el lado izquierdo es Tlalpan Ciudad de México 1985 ese edificio era un edificio de oficinas me parece que algunos de ustedes ya tomaron me parece que no ustedes no la materia sobre vulnerabilidad física estructuras pero cuando aumentas el peso de un edificio pues lo haces más vulnerable y estos edificios eran oficinas que convirtieron en fábricas llevaron maquinaria llevaron materia prima llevaron materia terminada llevaron personas para hacer convertir eso en una fábrica de ropa y aquí murieron las costureras mujeres que además eran explotadas de diferentes maneras entonces la vulnerabilidad física de ese edificio creció cuando lo usaron mal debajo de esta motocintla Chiapas 2005 el huracán están generó bandas nubosas muy importantes que provocaron lluvias muy fuertes en Chiapas ya dijimos que los peligros pues pueden ser distintos y algunos pueden ser amplificados como estos donde la deforestación alrededor de motocintla provocó inestabilidad de laderas pero también provocó que el agua fluyera más rápido y bajara más rápido y se concentrara más rápido y prácticamente pasó encima de motocintla hubo más de 200 muertos en este caso en Chiapas ¿no? otro amplificador pues es el cambio climático aquí lo que vemos de la Universidad de Berkeley es este mapa arriba es cómo se comportan los huracanes los ciclones tropicales actualmente y abajo es cómo se van a comportar de acuerdo a algunos estudios que dicen que en el plioceno temprano la atmósfera era muy parecida a la atmósfera en condiciones de cambio climático y bueno se dice que los huracanes van a ser más intensos ya los estamos viendo como Hayan como algunos otros más recientes que han estado rebasando los 300 kilómetros por hora en vientos sostenidos se mueven más al norte de acuerdo a este modelo bueno acá está México por acá a ver si ahí lo ven ahí está México y bueno los huracanes comienzan a moverse pues más al norte y van a ser más intensos van a ser más frecuentes más al norte y además actualmente asumimos que hay una temporada de huracanes que comienza en una fecha y termina en otra fecha y bueno aquí podríamos tener huracanes en diciembre o en otras fechas según lo que plantean estos escenarios de cómo se comportarían los ciclones tropicales en el futuro entonces cambio climático es un amplificador muy importante de la capacidad destructiva de las de los ciclones tropicales y de todos los fenómenos atmosféricos hay casos más cercanos como la basura si la gente tira basura entonces los drenajes no funcionan correctamente y entonces estos son amplificadores el peligro de inundación crece cuando tiramos la basura la basura por sí misma no es un peligro pero amplifica otro tipo de peligros el doctor el maestro Roberto Cuaz Güepen fue director del Centro Nacional de Prevención de Desastres muchos años fue mi jefe y Roberto elaboró este esquemita que yo modifiqué de alguna manera donde dice que los diferentes variables del riesgo pueden ser o no gestionadas les llamó variables de gestión puedes intervenir en el peligro cuando son naturales no es decir un volcán lo vimos en el volcán de la palma nadie pudo hacer nada o en el de Tonga donde nadie puede hacer nada frente a esos fenómenos tampoco frente a un tsunami como el de Japón o frente a un sismo pues no podemos hacer nada para controlar esa clase de peligros que son naturales pero los peligros antrópicos como los explosiones y estos peligros asociados a las sustancias químicas por ejemplo o los socionaturales como la inestabilidad de laderas como las inundaciones como vimos ahorita en motocintla pues si los podemos intervenir reduciendo los procesos de amplificación por otro lado está la exposición cuando son bienes de la dimensión territorial es difícil y es muy costoso corregir el asunto también lo podemos hacer antes a través del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano cuando ya hay riesgo cambiar la exposición de los bienes de la dimensión territorial es muy difícil y muy costoso pero los bienes de la dimensión social cuando ya hay exposición podemos usar sistemas de alerta temprana que son relativamente baratos rápido de implementar y que bueno son una solución para reducir por lo menos daños en algunos de los bienes de la dimensión social comenzando por la vida de las personas la vulnerabilidad podemos intervenirla pues sí podemos reducir la vulnerabilidad física podemos actuar para reducir vulnerabilidades de tipo social y bueno se puede actuar de ese lado los procesos amplificadores también los podemos intervenir por lo tanto es controlable el riesgo la respuesta es sí y acá siempre cuando hacemos prevención siempre tendremos que identificar cuáles fueron cuáles son estos factores y actuar sobre ellos pero cuando ocurrió el desastre también tenemos que evaluar por qué ocurrió el desastre fue un peligro antrópico socionatural fue la sobreexposición fue la falta de un sistema de alerta qué tipo de vulnerabilidades estaban presentes y qué tipo de procesos se estuvieron madurando o siguen activos y que tenemos que detener para que las cosas sean distintas en un futuro entonces hacer un diagnóstico también implica saber qué fue lo que ocurrió porque a la hora que tomemos decisiones de dónde invertir el dinero y cuánto dinero hay que invertir pues a veces caemos en lo mismo y reconstruyes igual y aquí hay que reconstruir mejor el build back better representa hacer un análisis de qué ocurrió y no repetir el mismo error ahora habíamos dicho que el desastre es un fenómeno complejo y que tenemos que mirar cada pedazo y después mirarlos en conjunto entonces cuáles son los sectores de acuerdo a la metodología de la CEPAL el sector social de infraestructura el sector económico productivo y el medio ambiental el medio ambiental es muy curioso por ejemplo ahorita en Tonga vemos que hubo zonas o en La Palma me parece que el volcán de La Palma es más representativo de esto vimos zonas donde se cubrió de ceniza volcánica prácticamente todo el territorio y si ahí había agricultura pues no vas a poder producir nada ahí o si había ganadería pues no puedes no va a crecer el pasto entonces ahorita te doy el uso de la voz Jesús pero terminando esta idea es que puede haber daños al medio ambiental que afecten y generen pérdidas entonces por ejemplo los animales se van a morir si comen pastura cubierta de de cenizas volcánicas y no vas a poder cultivar porque tienes un metro de ceniza y entonces este impacto es tan fuerte que literalmente esto ocurrió por ejemplo en el volcán Chichonal este hubo comunidades completas de soques y chontales me parece este soques particularmente si no me equivoco que fueron literalmente evacuados porque sus tierras ya no servían para nada quedaron cubiertas por metros de ceniza y de arena pómex entonces ¿qué haces ahí? este si ellos vivían de la ganadería y de la agricultura y es lo único que saben hacer entonces a veces el impacto en el en el medio ambiental simplemente termina con todos los sistemas de mercado y con todos los medios de vida entonces eso es un tema que me parece importante a ver le voy a dar aquí el uso de la voz a Jesús Jesús si nos platicas tu idea puedes abrir el micrófono si buenas noches profesor ya ve que estaba comentando usted del amplificador en caso de de lo del peligro y mencionaba algunas situaciones de manera negativa mi pregunta es también existe amplificadores que puedan ser de manera positiva de tal manera que puedan reducir los riesgos un ejemplo si un ejemplo lo que comentaba en las costas adaptarse a las condiciones para no afectar tanto a las personas ya sea su vulnerabilidad o más que nada la vulnerabilidad que pueda ocasionar ante un fenómeno perturbador o un desastre ok eso que le llamas el amplificador inverso se llama gestión de riesgos entonces cuando no hacemos gestión de riesgos y dejamos que los procesos sigan construyendo vulnerabilidad exposición o peligros socionaturales o antrópicos este es porque no estás haciendo prevención entonces realmente la gestión de riesgos sería ese inverso de los amplificadores es decir cómo hago para reducirlos en vez de que crezcan cómo los reduzco y ese reducirlos implica este actuar y hacer gestión de riesgos cuando no lo haces tú puedes calcular el riesgo hoy pero si no haces nada y siguen vivos los procesos que están construyendo exposición vulnerabilidad y peligros socionaturales tarde o temprano cuando regreses el riesgo va a ser más no sé si me explico el riesgo va creciendo como las a ver adelante Julio haz uso de la voz por favor ah qué tal profe muy buenas noches para usted para todos los compañeros sí a mí se me ocurrió el ejemplo de en el caso de las chinampas porque bueno fue un recurso que utilizaron los antepasados que tenían ese problema pues que había mucha agua incluso pues aquí todo fue la gran Tenochtitlán que será un gran lago pues que hicieron hacer chinampas incluso este era para agricultura y este bueno hay unos modelos todavía en en la este canal de de Xochimilco en el cual pues también todavía se dedican a la hacer estos grandes bloques de pues van como sacando barro de pues del de abajo del del agua este lo van uniendo con con raíces y pues van haciendo grandes bloques no de de tierras que son que van flotando y pues sí es como lograron aminorar digamos esas inundaciones y y poder este tener las capacidades para sembrar y para vivir incluso también ponían ahí sus casas ok ese fue un proceso en el que el ser humano culturalmente se adaptó al medio ¿no? José Luis Buenas noches a todos este pues yo yo también tengo la idea de 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 que dejamos de ser este pues más sensibles con la naturaleza ¿no? y de hecho acabo de escribir aquí una una frase en el cuaderno un borrador que entre más lejos de la naturaleza es menos sensible a la naturaleza y esto también me abre como una una idea un juego de palabras como como la co-evolución evolutiva biológica y por esto me refiero a que debemos evolucionar con la misma naturaleza eh y tengo la idea de que las amazonas no son tan vírgenes como pensamos eh los los mismos que habitan ahí pues toman recursos y y regresan este mismo recurso a la a la naturaleza entonces bueno ahí ahí voy a plantear después tal vez una tesis sobre eso bueno acuérdense que van a tener que hacer un ensayo argumentativo al final entonces pues vayan integrando ideas ¿no? eh sí efectivamente aquí hay hay varias formas de ver esto en la relación sociedad este naturaleza aunque también es un poco eh arrogante del ser humano el que de repente digamos bueno yo no soy parte de la naturaleza y ya hemos visto lo grave que es para para nosotros cuando caemos en esas falacias y en esa arrogancia de no considerarnos eh parte eh como diría eh laudato si este como parte de una sola lógica de una sola creación ¿no? entonces eh pensando visto desde laudato si ¿no? pero somos parte de una sola cosa de un solo sistema ¿no? entonces eh evaluar eh daños pérdidas costos adicionales eh en el sector medioambiental ha sido algo que sinceramente de repente cuesta mucho trabajo ¿no? porque aquí lo que tenemos eh se llaman servicios ambientales por ejemplo ¿no? entonces tú puedes decir ¿cuál era el servicio ambiental del suelo ¿no? que se perdió en 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 la isla de la palma ¿no? o cuál era el servicio ambiental de los este manantiales eh que también a lo mejor quedaron tapados bloqueados en la isla de la palma ¿no? entonces se vuelve un tema sumamente interesante cuando lo vemos desorbitacional entonces los daños en el sector social ¿cuáles son? eh vivienda salud eh educación eh todo lo que son los servicios urbanos equipamiento urbano y eh en edificios públicos ¿no? entonces cuando hablan del sector social los vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos cómo se calcula y cómo se revisa y cómo podemos eh calcular el valor el costo de todos estos daños y estas pérdidas ¿por qué? porque al final de cuentas si queremos eh hacer un proceso de reconstrucción pues tendremos que eh evaluar todo esto esto lo hacía lo hace Senapred a la fecha todavía eh el actual director de de resiliencia Norlán García colaboró conmigo se hacía este cálculo se hacía en un área que yo era el director y y había una subdirección de evaluación de impacto socioeconómico de los desastres encabezado por el actual director de residencia de la Ciudad de México director general de residencia Norlán García él colaboró conmigo y también ahí participaba el actual director general de prevención o de gestión de riesgos lo llaman de la Ciudad de México el el maestro Rafael Marín Cambranis eh y este mismo trabajo este el primer acercamiento que tuvo la actual secretaria Miriam Urzúa al tema de los desastres y que lo hizo de maravilla en toda América Latina y por muchos años eh fue precisamente haciendo evaluación de desastres desde la Comisión Económica para América Latina la actual secretaria de la Ciudad de México conoce muy bien esto es más yo creo que la voy a invitar a que nos platique al final además de 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 ser alguien que conoce muy bien esto ella y yo hicimos evaluaciones de esto juntos en algunos desastres y bueno por 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 aquello de que eh la evaluación que hace Senapred se hace con esta metodología entonces cuando te dicen el desastre costó 31 mil millones es porque se sumó todo esto y al último se concluyó el valor que tenía o que tiene ese desastre y esto lo hacían eh ahorita ya lo hacían otros colegas pero eh encabezados por por personas que que muy talentosas que siguen ahí en Senapred pero por esto lo hacía a nivel de América Latina la actual secretaria y a nivel de la Ciudad de México el director general de resiliencia y el director general de gestión de riesgos los tres personas con las que llegamos a hacer este trabajo juntos ¿no? Entonces bueno cuando hablamos de el sector social este pues estamos hablando de esto ¿no? ahora y cuando hablamos del sector infraestructura pues hablamos del transporte y las comunicaciones por supuesto de la generación y distribución de energía eléctrica de todo lo que tiene que ver con los sistemas de abasto de agua potable saneamiento drenaje en cuanto a los sectores económicos hablamos del sector agropecuario forestal la industria el sector minero el sector comercial y por supuesto el sector servicios ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos una evaluación de esto implica entender cada uno de ellos y nuestro primer recorrido va a ser ir observando la metodología daños pérdidas costos adicionales que ocurren en cada uno de estos sectores y en cada una de estas áreas en particular ¿no? ¿qué ocurre en la agricultura cómo se calcula como el sector agropecuario perdón en la agricultura y en la pesca y en la ganadería están en globados aquí en lo forestal en lo industrial en el comercio el gran comercio el pequeño comercio y cómo lo diferenciamos cómo podemos saber el daño y pérdido a mí me parece que esta materia además de que les va a permitir a ustedes entender todas las diferentes ángulos desde los cuales podemos ver el desastre y cómo el elefante lo tenemos que integrar de todo esto y cuáles son los aspectos más relevantes en cada sector pues nos va a permitir al momento de los catorrazos pues establecer sistemas de inteligencia que nos permitan evaluar lo que estuvo ocurriendo lo que ha ocurrido y poder conseguir los recursos financieros y construir los instrumentos financieros antes de que ocurra porque esto en el momento del relajo va a ser difícil conseguir el dinero les decía yo por ejemplo en el caso del sismo lo que ocurrió en Iztapalapa es que Fonden no podía cubrir todas las viviendas porque Fonden estaba diseñado para familias en pobreza patrimonial y la Ciudad de México no tenía un fondo y el dinero que pretendieron usar fue dándolo a crédito entonces si lo haces en el momento aunque tengas un buen diagnóstico pues armar el instrumento financiero con el chamaco atravesado perdón por la frase pero se vuelve muy difícil entonces hay que entender la complejidad del desastre si tú eres capaz de construir un escenario y puedes calcular cuánto te va a costar el relajito pues entonces te puedes preparar el sector medioambiental pues tiene que ver con agua con suelo aquí esto es muy interesante esto fue Cancún y ustedes dirán bueno ¿qué pasó aquí? cuando vino Gilberto y luego Vilma los huracanes muy importantes generaron erosión costera y por lo tanto parte de estas playas paradisíacas quedaron erosionadas entonces la gente tenía que brincar para llegar a la playa entonces este tuvieron que generar ahí un proceso complejo para poder traer arena del fondo y esa arena que venía del fondo pues era arena más gruesa y traía conchitas y antes caminar por las playas de Cancún era caminar sobre un talco finito y de repente pues ya caminar por las playas de Cancún era ir ¡Auch! ¡Uh! ¡Ah! porque traías pedazos de 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 conchitas y y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces el impacto en la flora el impacto en la fauna ahora hablando un poco de vulnerabilidad institucional si nosotros vemos este esquema que yo suelo utilizar mucho con estas categorías el escenario donde habitualmente estamos es donde está ese puntito blanco ¿no? la demanda es pequeña y nuestra capacidad también es decir a nadie le importa mientras no haya desastre a nadie le importa y habitualmente nuestra capacidad es pequeña un verdadero gestor de riesgos se prepara si tú sabes que puede venir un un desastre pues tienes que tener ya preparada tu sistema de inteligencia para evaluar y para ver cómo vas a resolver el problema ¿no? entonces ¿qué ocurre cuando empieza el desastre? primero estás en osos durmiendo ahí está la amenaza pero está dormida de repente empieza el desastre y pasas a un escenario de tigres furiosos todo urge y aquí corres un riesgo si no eres capaz tú como gestor de riesgos que se mueva en un sentido disfuncional donde en vez de resolver los problemas los actores se empiezan a pelear yo le llamo el escenario de cantina de Pedro Infanti o de película de Pedro Infanti donde de repente estando en una cantina se empiezan a pelear dos y de repente toda la cantina de borrachos y tarugos ya se están peleando quién sabe por qué pero ya todos se están peleando ¿no? bueno eso ocurre habitualmente con nuestros políticos viene el desastre nadie se encarga de hacer una buena evaluación nadie sabe lo que está pasando nadie sabe por dónde empezar nadie sabe cuáles son los objetivos estrategias tácticas que hay que cumplir nadie se coordina lo suficiente y por lo tanto los recursos llegan a trompicones llegan insuficientes o llegan a donde no tienen que llegar y pues ocurre todo el escenario de cantina de Pedro Infanti ¿no? eso es más culpa del gestor de riesgos que del político fíjense lo que le estoy diciendo los políticos ya sabemos cómo son y no voy a describirlos porque yo he trabajado para muchos políticos de todos los partidos incluyendo el actual gobierno este pero es más culpa del gestor de riesgos porque si el gestor de riesgos prepara tiene sus verdaderos preparativos en términos de instrumentos financieros ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer el día que ocurre el desastre? y les voy a adelantar un concepto muy importante el escenario de desastre cuando tú lo calculas y lo conviertes en dinero eso es un pasivo contingente ¿qué significa? pasivo es una deuda cada escenario de riesgo del país es una deuda no sabemos cuándo la vamos a pagar pero la naturaleza que se repite cíclicamente nos ha dicho que tarde o temprano vamos a pagar ese costo entonces no sabemos cuándo el de Electra va a tocar la puerta para cobrarnos pero ahí está la deuda y se denomina pasivo contingente porque ese pasivo debería de estar en los estados financieros de todos los gobiernos es decir los gobiernos tienen unos estados financieros y ahí debería de aparecer el concepto de deuda por desastre deuda por riesgo de desastre ¿cuándo? quién sabe pero se va a pagar y puedes hacerle como en Electra en abonos chiquitos para pagar poquito una estrategia podría ser imagínate que tú de repente tocan la puerta de tu casa y viene un cuate del banco y te dice señor usted debe tanto dinero usted tiene una deuda con nosotros y tú dices ah caramba si es cierto les debo dinero pero hace mucho que dejé de pagar ¿cuál sería tu primer pregunta? tu primer pregunta sería ¿cuánto le debo? perdón ¿cuánto dinero le debo? y eso significa evaluar el riesgo en términos económicos por supuesto ¿cuánto dinero debo? pues ¿cuánto valen tus escenarios del próximo terremoto de la próxima inundación del próximo deslave? ¿cuánto vale? entonces si tú eres capaz de calcularlo por eso es muy importante lo que vamos a hacer de transformar en dinero un desastre entonces lo primero que necesitas saber es ¿cuánto debo? la otra es oiga y habrá forma de negociar que me hagan un descuento lo primero que le dirías también ¿no? oiga vamos a negociar mire no tengo tanto dinero pero para pagarle eso se llama prevención ¿qué significa? reducir el costo ¿cómo le hago para que el próximo desastre me cueste menos? pues tienes que prevenir entonces la prevención es como negociar tu pasivo contingente por ahí cierren un micrófono por favor chicas chicos entonces negociar tu pasivo contingente significa reducir tu riesgo ¿ok? y la otra es bueno ¿cómo lo voy a pagar? abonos chiquitos para pagar poquito ¿qué voy a hacer para pagar mi deuda? yo sé que hay una deuda pero ¿cómo la pago? entonces eso justamente es parte de lo que vamos a tratar de trabajar todos nosotros en este a lo largo de este de este curso ¿no? ahora ya empezó la revamparamos ¿no? ya empezó el desastre ¿qué tendría yo que hacer? pues moverme en la otra dirección la otra dirección es una dirección este eso ya lo vamos a ver con el las fuentes las vamos a ver después Aidea adelante yo aquí yo entro en una duda la otra vez no estuve peleando a ver si si usted me ayuda a salir ahorita que usted nos habla de de que pues más o menos nosotros debemos de tener un presupuesto para pues el cualquier tipo de desastre como gestor ¿no? tener el el pensamiento de que tenemos que hacer algún desastre vamos a tener que poner algún este fideicomiso o algo por el estilo pero la otra vez me preguntaron ¿y por qué el gobierno tiene que pagar estos fideicomisos? ¿por qué el gobierno o en qué parte de la ley dicen que debe de haber recursos para este para hacer este pago a pues obviamente si si puedes ayudar pero el gobierno no puede pagar o si o en qué parte de la ley o por qué por qué salen estos fideicomisos por eso porque está obligado el gobierno no me voy a meter tanto ahorita pero después vamos a discutir un tema bien interesante que se llama este ya se ha demandado a gobiernos cuando ha ocurrido desastres por no prevenir entonces si tú de repente sufres un desastre porque el gobierno no hizo la parte que le tocaba hacer como ordenamiento territorial como dar mantenimiento a un en el en el de la compañía el canal de la compañía hubo un caso bien interesante que incluso la suprema corte de justicia ya 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 publicaron les voy a pasar por ahí los datos de los libros pero primero hay una responsabilidad patrimonial por parte del estado en muchos casos porque el estado no hizo su trabajo entonces hay una responsabilidad patrimonial y cuando la gente se dé cuenta de eso van a venir las demandas y va a ser ya nada de que me das fondel sino que tú estado mexicano me debes porque no hiciste lo que tenías que hacer tal vez en su tiempo esa es una vertiente muy interesante pero por otro lado también este el estado es responsable del bienestar de la vida y de la protección de las personas entonces tiene un deber hacia las personas aquí la pregunta siempre va a ser cuánto le toca al gobierno y cuánto es responsabilidad personal pero bueno esos temas los vamos a ir discutiendo conforme vayamos porque ese también es todo un tema porque yo te voy a pagar lo que estoy entendiendo lo que usted nos está intentando explicar que la responsabilidad no es el pago después del siniestro sino sería antes de un siniestro si es así antes del siniestro tienes que tener calculado cuál es tu deuda si puedes reducir tu deuda eso significa prevención si tú vas haciendo acciones preventivas pues cuando venga el fenómeno pues tú tienes menos exposición menos vulnerabilidad o menos peligro socio social natural ¿no? por lo tanto pues tu daño y tu pérdida se van reduciendo pero por otro lado también es cierto que te queda un riesgo residual ¿qué vas a hacer con ese riesgo residual? y entonces ahí tienes que tener una estrategia financiera que tiene que ver con todo lo que vamos a revisar que es un fondo puedes tener un crédito contingente puedes tener transferir el riesgo con seguros con bonos eso es algo que vamos a revisar y aprender más adelante entonces la materia a mí la verdad me pareció muy chafa nada más revisar ¿revisa Fonden? pues no porque la mayoría de los instrumentos financieros rebasan Fonden es un instrumento muy completo que vamos a ver que tiene todos los componentes o está orientado a la mayoría de los componentes porque Fonden sigue ahí lo político a mí me da risa porque nomás le quitaron el instrumento el vehículo vamos a ver después que ese es todo el vehículo que era el fideicomiso pero emitieron unas reglas igualitas a Fonden entonces eso fue nada más darse un balazo en el pie el titular del ejecutivo pues darse un balazo en el pie a lo tarugo para que todo el mundo lo golpeara porque siguen teniendo el Fonden y por hacer su berrinche y su imagen y todas estas tarugadas le quitaron un vehículo que ya vamos a ver a qué se refiere con el vehículo porque Fonden es un fondo Fonden tiene un fondo pero también tiene el programa Fonden también tiene transferencia de riesgos a través de un bono que sigue activo entonces en esencia la mayoría de estos instrumentos que han sido reconocidos a nivel mundial como unos de los mejores que se están replicando los vamos a analizar pero bueno entonces a lo que usted nos dice nosotros siempre tenemos que tener el cálculo del recurso del riesgo el daño la pérdida y los daños las pérdidas y los costos adicionales representan un pasivo contingente tú tienes que saber cuánto te puede costar tu riesgo una vez que tienes ese costo pues ves qué haces lo reduzco busco a alguien que me dé un crédito el día que lo necesite hago un ahorro qué voy a hacer entonces eso es hacer la gestión financiera del riesgo y es por lo que estamos estudiando ahorita ¿sale? ya no se me adelanten tanto si no ya luego qué les vendo no vamos a ver cada caso no más al atón nos vende su alma no se preocupe está muy bien también tiene pasivo contingente así es que bueno ahora qué significa patos volando pues que te mueves en una dirección donde haces un buen diagnóstico te coordinas con todos los que van a participar y fluyen los recursos de manera ordenada y sistemática si tú haces eso pues tarde o temprano pues se va a notar un resultado y el resultado va a ser que la demanda es decir los problemas se van a ir reduciendo este y al irse reduciendo los este los problemas del riesgo del desastre pues vas a acabar en una situación mejor porque tu capacidad se incrementó cada desastre te vas incrementando en capacidades ¿no? ahora ¿qué significa incrementar tus capacidades? la primera la inteligencia por eso vimos nuestro primer caso fue la inteligencia entonces la inteligencia implica ser capaz de identificar los daños las pérdidas que se rompió cuánto cuesta quiénes son los que sufrieron ese daño porque también platicábamos la vez pasada habrá personas ricas que lo único que necesitan es asesoría técnica y acompañamiento y habrá personas tan pobres que requieren todo requieren asesoría técnica van a requerir subsidio y que se los regales porque ellos solitos no van a poder entonces también hay que hacer inteligencia en el momento del desastre después viene por supuesto un proceso muy importante que tiene que ver con la coordinación el programa de reconstrucción el programa del en lo más simple es comando de incidentes el programa del el ciclo del programa humanitario para la acción humanitaria o el programa de recuperación y reconstrucción en eso te tienes que coordinar con otras agencias y con otros actores multisectorialmente para que entonces lleguen los recursos entonces si se dan cuenta aquí en este curso no nos vamos a meter en el tema de coordinación tanto pero si en el tema de inteligencia y de recursos yo no puedo ir a pedir dinero y decir bueno denme dinerito ¿cuánto? pues quién sabe oye nunca planeaste no nunca planeé no tenías un escenario de río ¿qué es lo que hacen las aseguradoras? la aseguradora lo primero que hace es calcula tu riesgo y después lo divide en abonos chiquitos para pagar poquito y dice bueno tu riesgo es de 100 yo voy a ganar 20 y te lo voy a dividir en 10 años y entonces te dice anualmente me tienes que pagar tanto eso ya lo vamos a ver también como se calculan pero en términos generales todo comienza por evaluar el riesgo y si no eres capaz de hacerlo en tu sector en tu empresa en tu comunidad donde vas a trabajar pues va a ser bien difícil ¿no? y si no eres capaz de evaluarlo a la hora de los catorrazos pues entonces este los recursos no van a fluir ni con la transparencia ni en la cantidad apropiada esto es importante habitualmente tenemos emergencias las emergencias las atiendes en poco tiempo con una brigada local imagínense un atropellado o una persona que se quemó hay emergencias mayores donde dos brigadas de la misma localidad actúan requiere más tiempo el 90% de lo que hace la protección civil está por aquí a veces atiendes desastres todas las brigadas locales y vienen brigadas externas y además participa la población esto requiere más tiempo la estructura de mando en el de abajo pues es un jefe y tres apaches el circulito es el plan está en la punta del jefe está el plan en el otro caso requiere gobernanza son diferentes dependencias entonces cada dependencia se pone de acuerdo y estableces un plan de acción del incidente un PAI te llaman y acá arriba lo que tienes es un programa del ciclo humanitario o un programa de reconstrucción que está dividido en sectores ahorita vimos sector social sector económico sector infraestructura ambiental a lo mejor o puede ser por territorios la delegación uno bueno la alcaldía alcaldía uno dos y tres o el estado de México y el DF no sé puedes dividirlo de manera que se forman una especie de panales de abeja en medio bueno arriba está la catástrofe la catástrofe es cuando el desastre afecta prácticamente a todos el sismo del 2017 fue un desastre porque afectó una parte importante de la Ciudad de México y la pandemia es una catástrofe porque estamos literalmente todos de manera diferenciada pero todos estamos afectados en medio siempre hay un plan entonces cuando es un evento chiquito es un plan de acción acá hay un plan de acción y acá puedes tener un plan un ciclo del programa humanitario para la acción humanitaria y para la reconstrucción un programa de reconstrucción pero siempre hay un plan si no construyes un plan pues este vas a ciegas entonces requieres aquí poquita inteligencia coordinación poquita acá requieres inteligencia también mucho más coordinación y acá ¿por qué requieres la coordinación? porque todos ponen requieres que te pongan recursos que te den recursos y acá arriba pues requieres mucho más inteligencia ya vimos que es muy importante evaluar mucho más coordinación porque al último vas a necesitar recursos de diferentes fuentes hace rato hablaban de donaciones entonces puedes pedir limosna puedes usar tus ahorros puedes reajustar tu presupuesto tú pensabas irte de vacaciones y como sucedió el relajo pues ya te gastaste tus ahorros en vez de irte de vacaciones eso se llama reasignar partidas puedes cobrar tu seguro si tienes un seguro y así sucesivamente o puedes hacer una cooperacha entonces aquí lo importante es que una vez que sabes lo que ocurrió tienes que coordinarte para conseguir el recurso y resolverlo y en el centro siempre hay un plan y ese plan no se hace solo no se paga solo entonces tienes que tener un plan financiero paralelo a todas las acciones entonces ya hemos dicho que el riesgo son daños pérdidas y costos adicionales del futuro que ocurren como resultado de un peligro que afecta en un área a un conjunto de bienes expuestos que ya dijimos para el caso del impacto socioeconómico de los desastres la metodología que estamos empleando que es la de CEPAL lo divide en diferentes sectores ¿cuáles son estos sectores? perdón que me regrese por ahí una petición pero vamos a regresarlo me parece muy importante que lo tengan presente porque esta va a ser la chamba que nos vamos a aventar en este curso aquí están los sectores los grandes grupos es el sector social el sector infraestructura económico y medio ambiente y cuando nos vamos al social dijimos las casas la salud la educación el equipamiento urbano y daños en edificios públicos en cuanto a la infraestructura pues tenemos transporte y comunicaciones generación y distribución de energía el agua el saneamiento en cuanto a lo económico está lo agropecuario que incluye pues la piscicultura ganadería agricultura lo forestal perdón lo industrial lo minero comercio y servicios en cuanto a lo medio ambiental los recursos aquí no estamos hablando de infraestructura estamos hablando de los recursos ambientales y particularmente de los servicios ambientales suelo acá suelo entraría por ejemplo lo que acabamos de platicar de la isla de la palma donde de repente el suelo fértil quedó soterrado quedó a dos metros abajo de la seliza entonces ahí se perdió el suelo entonces qué impacto tiene eso sobre los medios de vida la flora la fauna y bueno esos son los principales sectores y las categorías que vamos a analizar y a estudiar y a tratar de transformar en términos de cuánto cuesta el catorrazo ya vamos a terminar el día de hoy este este es nuestro modelo entonces cuando hablamos de evaluar necesitamos en primer lugar tratar de entender cómo fue el peligro y en dónde ocurrió y después tratar de obtener bases de datos de los bienes expuestos para después ir a verlos tratar de comprender vulnerabilidades aquí hay datos secundarios lo primero que haces cuando vas a planear es una preparación con datos secundarios buscas las bases de datos el Atlas Nacional de Riesgos actualmente tiene una cantidad enorme de datos secundarios entonces bueno se inundó no sé chingón cuac entonces si tiene Atlas de Riesgos chingón cuac tomas los mapas de inundaciones y con esos mapas extraes todos los sectores cuántas escuelas cuántos hospitales extraes toda esa información y entonces ya puedes hacer un plan para hacer la evaluación entonces ahorita estamos viendo los alcances de la evaluación ya vamos a ver también el tema de la planeación pero este para eso para planear necesitamos el peligro necesitamos obtener datos de los bienes expuestos y si podemos sus vulnerabilidades fabuloso si tú eres capaz de hacer este trabajo antes de que venga el catorrazo entonces pues vas a poder planear y saber cuánto te costaría cosa que les estoy enseñando a ustedes a hacer esto porque en México muy pocos lo hacen yo fui director de análisis y gestión de riesgos del Senapred y por supuesto me tocó que me preguntaran y tuve que elaborar modelos para poder saber cuánto nos costaría un catorrazo entonces si tú tienes el mapa de aceleraciones y tienes datos de las viviendas y tienes datos de su vulnerabilidad pues ya en conjunto puedes decir el próximo catorrazo vale tanto entonces esto es algo que la política nacional cuando había política nacional de gestión de riesgos tenía como propósito conseguir más datos de los bienes expuestos y de sus vulnerabilidades se llamó estrategia gestión integral de riesgos que era darle dinero a los gobiernos estatales para que ellos hicieran un inventario más completo de sus bienes y que pudieran caracterizarlos en términos de las vulnerabilidades que tenían estos bienes ¿para qué? para poder calcular el valor del riesgo y entonces generar una mejor estrategia de aseguramiento entonces voy a buscar a ver si encuentro a Salvador Pérez Maldonado él fue el director general de seguros de Hacienda este por ahí debe estar mi amigo Salvador le voy a pedir a ver si nos puede platicar pero vamos a tener a varios colegas el ex director general de finanzas de Nuevo León este él trabajó muchos años en Fonden también y conoce muy bien estos trucos y a lo mejor les vamos a preguntar a ellos pero primero tenemos que estar nosotros bien preparados para poder dialogar ya con esta clase de colegas que se la saben muy bien ahora aquí para terminar el artículo el pedazo que les va a tocar a ustedes leer y extraer lo más importante de ese artículo de su lectura de esta semana tiene que ver con pues cómo se distribuyen daños y pérdidas es decir cuando ustedes ven esos numeritos pues no llegaron ahí solitos sino que son el resultado de cálculos entonces van a notar algo bien bonito ven México ¿por qué México aparece separado de América del Norte Centroamérica este el Caribe y América del Sur y no aparece en todos los países? primero porque México participó en la elaboración de esta metodología ¿no? este la actual secretaria Miriam Urzúa este junto con Ricardo Zapata y otros colegas participaron en elaboración de esta metodología y los primeros lugares donde se corrió la metodología fue México este ella es nacida en Chile pero nacionalizada en México porque México fue así como el sitio fuerte donde todo esto empezó a ocurrir ¿no? entonces por eso está separado eso es lo primero que quiero que vean ¿no? ¿por qué México tiene datos desagregados de todos los demás países? porque México lo empezó a hacer mucho antes que todos los demás ¿no? entonces ¿cuánto ha costado el número de desastres en porcentaje en los diferentes estados y en las diferentes regiones pero sobre todo lo más importante de esto es estimación de daños y pérdidas por desastres por tipo de evento en todas las diferentes subregiones y bueno aquí ya podemos ver los números ¿no? el tipo de fenómenos si está asociado a una tormenta huracanes y tormentas en México nuevamente está desagregado por nuestro país y bueno este trabajo de algún modo lo encabezaba en América Latina Ricardo Zapata con Miriam Urzúa y en México yo era el coordinador pero lo encabezaba el actual director general de Resiliencia Norlán García que también es profesor estuvo como profesor el semestre pasado en microeconomía y también participó ahí el actual director general de prevención o de gestión de riesgos me parece que se llama el área el maestro Rafael Marín Cambranis entonces todo esto está desagregado justamente por esos motivos ¿no? entonces este y a esto es a lo que vamos a llegar nosotros a saber cómo es que se desagregan y se calculan los desastres entonces todavía me parece que nos quedan unos minutos no sé si me fui como gordo en tobogal no, sí este este es un